Muy buenas a todos, un día más aquí estamos en NPA2K15, soy Cheyu y hoy os traigo el segundo vídeo de la sección que he titulado La pizarra de Cheyu, en ella os muestro pues diferentes situaciones de las que podemos sacar mucho provecho en el juego y la verdad que son bastante asequibles o sencillitas para que todo el mundo las pueda hacer pero que pueden pasar un poquito desapercibidas a muchos de vosotros. Bueno, en el caso de hoy voy a mostraros o voy a enseñaros cómo hacer un tiro por elevación. La verdad que es bastante sencillito, se pueden sacar, como digo, muchos puntos a través de esta sencilla finalización sobre todo con jugadores como bases, escoltas, jugadores de perímetro, los aleros también pero normalmente yo suelo sacar bastante ventaja de este tiro, pues como os digo, con jugadores como en este caso si seguís la serie de mi equipo, pues con Kyle Lowry, con Kirk Hinrich también, con algún escolta como, yo que sé pues los escoltas que tengo por ahí, ¿no? Con Jody Mix también, con Martel Webster, bueno con diferentes jugadores que juegan desde el perímetro, que buscan mucho la penetración y que hay veces que están o se sienten un poquito intimidados por jugadores interiores que tienen muy buena puntuación en cuestión de tapones o que suelen ser buenos defensores y se suelen posicionar bien en el centro de la zona para impedir que entremos. Bueno, con este tiro lo que podemos hacer es tratar de evitar esa primera intimidación lanzar una bombita, una bomba que se llama aquí en España creo que en Sudamérica, si no me equivoco, se llama flotadora por lo que he estado mirando para que, bueno, podamos entenderlos más o menos todos un tiro por elevación, para así hacerlo, llamarlo de una manera común conseguir evitar esa defensa o ese defensor y anotar la canasta bueno, vamos a verla con mi jugador ahora mismo vamos a ponerla a prueba aquí bien, aquí estamos en el pabellón de Oklahoma bien, es un tiro bastante sencillito de efectuar no tiene mayor ciencia más que, ahí está indicar con el stick derecho en dirección contraria al aro bien, vamos a verlo un par de veces más para que veáis que se puede hacer desde diversas posiciones ahí está, otro tirito por elevación hay que tener en cuenta que no siempre va a entrar el tiro por elevación así que hay que saber elegirlo pues en determinados puntos, en determinadas maneras y sobre todo con determinadas defensas yo creo que se puede sacar ventaja sobre todo cuando son jugadores pequeñitos yo os digo, el ejemplo, pues claro, puede ser Tony Parker Kyle Lowry, por ejemplo, también Chris Paul es un jugador que lo suele hacer bastante bueno, por norma general en la NBA los bases suelen hacer este tiro bastante a menudo es un tiro que se suele encontrar bastante a menudo en la NBA bien, vamos a hacerlo en carrera vamos a coger un poquito de carrería ya sabéis que para correr hay que mantener pulsado en este caso R2 en el mando de Playstation 4 y que estoy utilizando el DualShock 4 en el de Playstation 3 también es exactamente lo mismo y yo diría que en el de Xbox One y Xbox 360 es el gatillo de atrás a la derecha también exactamente lo mismo así que corremos hacia ganasta y en el momento en el que pasamos el tiro libre bueno, ahí ha hecho un mate mi jugador pero en el momento en el que pasamos el tiro libre tenéis que tener en cuenta que tenéis que soltar el botón de R2 porque muchas veces no sale a mí no me está saliendo ahora mismo ya veis, a mí por lo menos me cuesta bastante que me salga el tiro porque suele hacer una penetración y suele hacer un mate y demás sobre todo cuando tenemos ese parámetro bastante subido en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, yo lo que suelo hacer es llegar en carrera puedo llegar en carrera hasta el triple más o menos reducir o soltar el atillo de carrera y en ese caso sí que vais a ver que suele lanzar la bombita ahí veis que ha hecho una entrada no ha hecho un mate mi jugador vamos a coger el balón entonces de lo que se trata es cuando lleguéis más o menos a línea de 3 vamos a llegar, soltamos y tiramos por elevación es bastante fácil, bastante asequible de hacer si llegamos en carrera, claro dependiendo de la posición en la que estemos en este caso yo os digo vengo en carrera, suelto y ahí la elevo, perfecto habéis visto ahí como ha salido bastante bien bastante bonito bien, si estuviéramos en un alero por ejemplo ya veis, podemos hacer un cambio recibimos aquí un bloqueo recibimos un cambio vamos rápido, soltamos y cuando soltamos lanzamos la bombita es importante soltar soltar a mí por lo menos cuando mantengo apretado R2 siempre me suelen hacer una entrada siempre buscan el mate ya sabéis que cuando mantenemos el botón de carrera por norma general es cuando suelen irse hacia canasta los jugadores bien, como os digo clave, si estamos en el perímetro estamos en línea de 3 por ejemplo imaginaos que nos vamos nos ponen un bloque nos vamos por línea central bien, podemos correr un poquito soltamos y lanzamos tiramos por elevación vale, vamos a verlo prácticamente ahora con algunos ejemplos que os voy a poner es bastante probable que os haya puesto una imagen de un mando del DualShock 4 para que lo veáis pues mejor que botones apretar y demás pero en esencia va a ser siempre lo mismo vamos a verlo en partido ahora vamos a verlo con ejemplos prácticos venga, vamos allá jugando con San Antonio Spurs aquí tenemos a Tony Parker es un jugador que como decía antes lo suele hacer bastante a menudo ya veis que está ahí defendido por Chris Paul en una buena posición hacemos un cambio y para evitar que Griffin salta al tapón ahí hacemos una bombita en, bueno, pues bastante cerca del aro un tiro bastante cómodo para él y consigue anotar con facilidad ahí vemos exactamente lo mismo llega a ponerse por delante Jay Reddick y al final para evitar pues una oposición sacamos la bombita por línea de fondo para evitar las ayudas o segundas, terceras ayudas Danny Green remontamos línea de fondo y hacemos una bombita en este caso a tablero vamos a seguir viendo ejemplos aquí tenemos con bloqueo sale Leonard se la da al amigo Tim Duncan que está bastante solo y para evitar un contacto con Chris Paul a pesar de que tiene ventaja pues hay una bombita desde el centro de la zona que la verdad viene fenomenal aquí vemos un ejemplo de que no siempre las bombas salen bien uno por un lado y otro por otro ya veis que hay veces que tenemos que medirlo lo suficiente como para anotar vamos a ver otros ejemplos para ir terminando ya el último ahí reculamos para exactamente hacer lo mismo evitar el contacto y con Danny Green apoyando nuestra tabla con mano cambiada además conseguimos la canasta esta otra con mano cambiada por el centro buscando un pelín de contacto pero para evitar el tapón de Blake Griffin soltamos por arriba bueno pues como os digo la verdad es que los ejemplos son muchos podríamos presentar unos cuantos yo creo que con esto se queda bastante claro lo que yo os quería mostrar y ahora lo que queda es pues que lo pongáis en práctica y os invito a que lo hagáis porque la verdad que se suelen sacar muy buenos resultados y por norma general la mayoría de jugadores son capaces de anotar este tiro porque hay otros sobre todo de bronce y demás que quizá flojean un poquito más pero o bueno jugadores también que no son demasiado rápidos como por ejemplo Turkoglu que lo habéis visto antes jugadores que no son demasiado veloces también tienden a fallar un poquito más este tipo de tiros pero bueno eso es ponerlo en práctica como os digo ensayarlo con los jugadores que vosotros queáis conveniente y nada más ya me diréis a ver qué resultados os da como siempre en la descripción tendréis la lista de reproducción de NBA 2K15 demás enlaces de interés como nuestras redes sociales canal de Twitch grupo de Steam enlace G2A etcétera etcétera y nos vemos en el siguiente vídeo de NBA 2K15 hasta la próxima chao